Hola, soy Proanel Ibn M799 Quería comentarles que pienso viajar a México el 4, 5 y 6 de julio de 2014 El 4 de julio aquí en Estados Unidos se celebra el día de la independencia Bueno, es la independencia de Estados Unidos Así que para los americanos es un día muy importante Yo soy colombiano, no soy tanto americano, pero sí, o sea He vivido más tiempo en Estados Unidos Pero soy colombiano y totalmente orgulloso de donde nací yo Y me da igual si es 4 de julio De pronto estoy siendo un poquitín de emoción Porque es un día que les agrada a los americanos Y que es un día feliz para ellos Y como yo no pertenezco acá, pues tampoco puedo ser El que se pone bravo cuando es un día tan importante Así que también se puede decir que estamos celebrando El 4, 5 y 6 de julio estaré vacacionando con mi familia Como he dicho, en México, San Carlos Porque es una vez al año que salimos a pasear Hay veces vamos a la ciudad de Hierro Otra vez vamos a Disneylandia Otra vez podemos ir a caminar, no sé O a piscina Pero sí, solemos estar muy bien familia Así que ese viaje que hemos hecho Va a ser un viaje muy agradable Ya que México tiene lugares muy bonitos Cuando se refiere al turismo Así que hago esta pequeña pausa para enviar un saludo A Zeta Matías, OP7 También a Electric Power S4 Repito, Electric Power S4 Él tiene canal de YouTube Y lo estaré dejando en la descripción de este video También quería comentarles que Este sábado probablemente No aseguro Probablemente pueda subir un video Ya que no me gusta dejarlos en video Así que si me llega a coger internet allá Yo les hago llegar su video Lo publico en mi canal Y máximo en 3 grupos de Facebook Será en los 2 grupos que yo administro Y en mi Facebook personal Donde encontrarán esos links Abajo también en la descripción de este video No me gusta dejarlos en video Yo sé que no soy el más prodo OP7 Pero aunque sea Puedo distraerlos Esos 5 o 6 minutos que tarda el video Pienso subir nuevo material en otros videos Que no sean tanto en industria Ni con famas A mi se me va a complicar mucho De pronto ustedes me entenderán Más que todo La gente que Está acostumbrada a usar una sola arma Que cambiar silla de arma Ya va a ser algo complicado La verdad Que les puedo comentar Me gusta viajar más que todo en carro Porque se me hace más cómodo el carro En el que vamos a viajar Aunque son 8 horas Pero no crean que es mucho para nosotros Aquí en Estados Unidos Estamos acostumbrados Cuando salimos a algún lado Estar 2 horas O hasta 3 horas manejando Así que 5 horitas más No va a ser mucho que digamos Vamos a estar deteniéndonos Para estar comiendo en algunas tiendas Algunos taquitos Burritos Comida mexicana La verdad que Los mexicanos cocinan muy delicioso Me gusta la comida con spicy Bueno Spicy es picante Me gusta la comida con picante Y ustedes saben que los mexicanos Son buenos para eso Así que Tienes que aprovechar Cuando se puede comer Pues comer Este video que ustedes ven de fondo Contra el clan Es un video La verdad muy parejo Joder Me están llamando el celular ¡Suscríbete! 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 Bueno ya en esos segunditos Cuando esté la llamada Ya colgué Entonces me gusta viajar mucho en carro Porque uno se detiene a comer Ya como he dicho No tanto me gusta viajar en avión ¿Por qué? Porque simplemente No se me hacen muy cómodos Las sillas del avión Ni siquiera las preferenciales Yo soy una persona muy alta Si ustedes supieran Cuanto miedo yo Joder Casi que se asustarían Con decirles que la gente Me ve en Colombia Y la gente Tiene que mirarte para arriba Sí o sí Muy raro el que es más alto que yo Así que No quiere decir que sea fuerte Que el que se meta conmigo Que el que se meta con Pro Daniel Va a morir No Soy alto Pero no fuerte Simplemente Entonces pues Para mí es incómodo Viajar en avión No tan incómodo O sea Si quepo en la silla del avión Pero no me puedo estirar tanto Como la gente normal Es que así se les puede llamar Gente común Sí Yo también soy común y corriente Tampoco puedo decir Que vengo del espacio No Pero sí soy un poquitín más alto Que los demás Entonces Ventajas de viajar en avión Más rápido Desventajas La comida no me gusta No me gusta Porque a veces se me tapan los oídos Ventajas de viajar en carro Paro cuando se me da la regalada gana Como lo que Cuanto yo quiera Lo que yo quiera Como yo quiera Y Desventajas Es muy lento Se demora 8 horas El avión puede tardar hasta 30 minutos De pronto Una hora quizás No sé Espero que les haya gustado Este video de fondo Ya saben los que Ven mis videos Saben donde encontrarlos ¿Vale? Eso ha sido todo Chao 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 Gracias.